Salen a reto, es para morar Esos blancos tuos, tu es nebulas Esos ogres fias, fan imfaule Troma intreti, son e anima Tu es sereia mia, eu sereia metu Sus suores mares rotmai Tu es sereia mia, eu santo Sus suores mares rotmai Sus suores mares rotmai Esos engrado Enseñá Eiesta Esos engrado ¡Gracias! 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 Alberto Mariani Espera dopo, grazie